Y en ese planetoide y azuloide se encuentra México, nuestro país. ¿No? ¿No da, no da girando? Se han fijado en los noticieros de la tele, que siempre cuando la cajetea el conductor y la onda, siempre como que no quiere que sea de la culpa, entonces como que hace así, como que le dijeron mal, ¿no? Dice, ah, perdón, es que me informaron mal, no, no, no trae nada, güey, se equivocó. Pero en este caso sí, yo me están diciendo aquí. No, miren, lo que pasa es que esta imagen que estamos viendo aquí del planeta Tierra, es una imagen en vivo. Transmitida en vivo directamente aquí a su atleta de la universidad. Por mi satélite, el satélite de solidaridad, solo y la vida, solo y la vida. Y este, y lo que sucede es que tuvimos un problema, porque se le descompuso el flash. Y como acá ya se está haciendo de noche, pues no se iba a ver nada. Entonces, ¿qué hizo? Automáticamente se va del otro del planeta, del otro lado, donde está pegado el sol durísimo, y está del otro lado, con la luz natural ahorita. Ahí es, bueno, y además está bien, porque se alcanza a ver rapidísimo que es el continente de su recuerdo. Floriano. Y ahí está, clarísimo. Bueno, ¿por qué les quería presentar esta imagen del continente que acabo de mencionar? Porque ahí, mira, en amarillito se ve ese país que dice el Sudán. Y claro, ustedes trabajan y trabajan, y Sudán, y Sudán. ¡Gracias!